¡Oh! ¡Está fuera de control! ¡Leo! ¡Suscríbete y dale a Me Gusta! Siento una réplica. ¿Una réplica? ¡Oh, no! Una réplica es un terremoto más pequeño y sucede luego de uno muy grande. ¡Aléjense de los árboles, exploradores! ¡Debemos buscar un área abierta! Es solo una pequeña. No deberían haber más. Espero que no. Mejor vayamos a ver a los animales. Los gorilas de montaña viven cerca. Podemos ir con ellos. Gorilas de montaña. Los gorilas de montaña viven en el bosque en lo alto de las montañas. Suelen vivir en grandes comunidades llamadas tropas. De hecho, puede haber como 30 gorilas viviendo juntos. Los gorilas de montaña son liderados por los lomos plateados del grupo. Los lomos plateados son gorilas macho con una mancha de pelo plateado en sus espaldas. Un lomo plateado es tan alto como un macho adulto. Vayamos a buscar a los gorilas de montaña. ¿Necesitas que te lleven? No es necesario, Leo. Los veo allá. ¡Espéranos! Están cerca. ¡Guau! ¡Gorilas de montaña! Están muy calmados. Es como si el terremoto no hubiera sucedido. Me pregunto por qué. Espera un segundo. ¡Es el Explorador Rocky! ¿Explorador Rocky? Hola, Exploradores Junior. ¿Qué estás haciendo con los gorilas de montaña, Explorador Rocky? Bien. Estaba dando una vuelta en el bosque cuando ocurrió el terremoto. Hubo una gran conmoción. ¡Fue caótico! Los gorilas de montaña estaban asustados. Pero extrañamente se calmaron cuando llegué aquí. Y ahora me siguen por todas partes. Parece que el líder del lomo plateado está perdido. Así que ahora soy el nuevo líder. ¿Ah? ¿Qué? Es comprensible. ¿Qué hace el líder, Explorador Rocky? Los líderes del lomo plateado son responsables por la protección de la tropa. También es su responsabilidad buscar nuevas zonas para alimentarse y llevar a su tropa allí. El líder toma todas las decisiones. Dónde van a vivir, lo que van a comer e incluso dónde van a dormir. Pero tenemos que buscar el lomo plateado perdido. ¿Dónde encontraste los gorilas? En un valle rocoso hacia el sur. Entonces vamos para allá para ver si encontramos algo. ¡Vamos, Exploradores Junior! ¡Buena idea, Leo! Esperaré aquí y seguiré protegiendo a la tropa. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Por aquí, Leo! Encontré algo. ¡Oh, no! ¡El terremoto seguro causó esto! Escuchen. ¡Un gorila de montaña! ¡Viene del otro lado! Espera, Jane. Veremos qué hay por allá. ¡Yepa, activado! ¡No! ¡Lo encontramos! El terremoto debió haber separado al líder del lomo plateado de su tropa. ¡Está atrapado! ¿Qué deberíamos hacer ahora? Debemos quitar las rocas y llevarlo con los otros de regreso. Pero... ¿Cómo? Si sacamos este tronco, todo el resto se derrumbará. ¡Listo, Katie! ¡Gracias, Jane! ¿Listo, Leo? ¡Listo! El líder está a una distancia segura. Muy bien. Entonces, aquí vamos. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, chicas! ¡Ah! ¡Me equivoqué! ¡Ahí viene otra! ¡Réplica! ¡Rápido! ¡Salgamos de aquí! ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está fuera de control! ¡Oh! ¡Ah! ¡Leo! ¡Ah! 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 ¡Es hora de irnos, gorila! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Hola, exploradores Junior! ¿Encontraron al líder del lomo plateado? ¡Sí! ¡Lo hicimos! Quédense en el auto, Exploradores Junior. ¿Ah? ¿Qué sucede? El líder no está feliz que el Explorador Rocky lo reemplazara. ¡Está enfrentándolo! ¡Oh, no! El Explorador Rocky se entregó. No. Está mostrándole respeto al lomo plateado. Explorador Rocky. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, Leo. Buen trabajo, Exploradores Junior. Se ha reunido con la tropa. ¡Woohoo! ¡Lo hicimos! Misión cumplida. ¡Ah! ¡Chu! ¿Ah? ¿Qué fue eso? Discúlpame. ¿Estás bien, Katie? Me siento bien, Leo. ¿Estás segura? Ah, hola, Exploradora Farak. Encontré un mono narigudo que perdió su sonido. ¿Un mono narigudo, dices? Así es. Son conocidos por sus sonidos, pero este mono ya no puede hacerlo. Esa sí es una nariz grande. ¡Chu! Ese fue un estornudo fuerte. Fue Katie. Creo que está resfriada. Y tiene la nariz congestionada. ¿La nariz congestionada? ¡Por supuesto! Tal vez el mono narigudo está resfriado también. No puede hacer sonidos por su nariz congestionada. Bien pensado, Farah. Iremos ya mismo a ayudar. Gracias, Leo. Cambio y fuera. Aquí está. El mono narigudo. Los monos narigudos tienen narices grandes. Los monos narigudos machos tienen narices más grandes que las hembras. De hecho, la nariz de un macho puede medir hasta 10 centímetros. Así que el mono que encontró Farah es macho. Así es. Sus grandes narices los ayudan a hacer sonidos más fuertes. Mientras que los monos narigudos usan una variedad de sonidos para comunicarse, los machos tienden a utilizarlos para atraer a las hembras o para asustar intrusos. Hay que ayudarlo a recuperar su sonido. Hola, chicos. Hola, Farah. Lo encontré sentado solo. ¡Chu! Salud. Estoy bien. No estoy para nada resfriada. Déjame revisar mi manual. ¿Tienes estornudos, Katie? No tengo. ¡Chu! Sí, estás resfriada. Y al igual que el mono narigudo, mi manual dice que tienes que mantenerte abrigada. No necesito... Esto se siente bien. Gracias por la bufanda, Farah. Pero no creo que mantenerse abrigado es suficiente. Katie tiene razón. ¿Qué más podemos hacer? Dice aquí que los alimentos saludables combaten el resfriado. Hay muchas frutas en el bosque. Y las frutas son saludables. Buena idea, Farah. Busquemos unas para el mono. Esta fruta madura se ve bien. ¡Al mono narigudo le encantará! ¡No le den frutas maduras al mono! ¡Explorador Rocky! El mono narigudo no puede comer frutas maduras. Debido al funcionamiento de sus estómagos, es peligroso que el mono narigudo coma frutas maduras. Puede enfermarse por ello. En cambio, los monos narigudos prefieren frutas inmaduras. ¿Como esta, explorador Rocky? Sí, esa es perfecta. Además de las frutas maduras, los monos narigudos también comen hojas. Las hojas también son saludables, así que tenemos que buscar hojas y frutas inmaduras para el mono narigudo. Me alegra venir y ayudarlos. ¡Buena suerte, exploradores juniors! ¡Adiós, explorador Rocky! ¿Mejoró tu nariz? Oh, vaya. Tampoco funcionó. ¿Qué más podemos hacer? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Espéranos! ¡Guau! ¡Sigámoslos! ¡Oh, no! ¡Se está quedando atrás! ¡Vamos a animarlo, Hero! ¡Jetpack activado! ¡Ah! 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 Vamos a casa, Katie. Tienes que recostarte. Misión cumplida. Oigan, ¿caballos de mar? Vengan a verlos ya. Parece que un caballito persigue al otro dando vueltas por todas partes. ¿Lo estará molestando? Pero no sabemos nada de caballos de mar. Vamos a investigarlo ahora. Acabo de mandarte una foto de ellos, Katie. Ya lo estaba buscando, Leo. Parece que el caballito grande es un caballito barrigudo. Es uno de los caballitos más grandes del mundo. El caballito macho tiene la panza lisa y la de la hembra es una panza más picuda. Disculpe, señor caballito. ¿Están ustedes enamorados? ¿Necesita nuestra ayuda para conquistarla? Creo que eso es un sí. Muy bien, lo haremos. Delfín dormido. Adelante, Delfín dormido. Nos acercamos a la ballena. ¡Wow! Es increíble como ella lo esquiva siempre. ¿Tendrá ojos en la espalda, Delfín dormido? Casi, Kyle. Los caballitos barrigudos, como otros caballitos de mar, tienen ojos que se mueven independientemente entre sí. Es decir, que pueden ver en cualquier dirección. ¡Wow! ¡Es genial! ¿Y si intentamos sorprenderla nosotros? En la naturaleza gana el animal más rápido y fuerte. ¿Qué tan rápido nada, señor caballito? No creo que sea muy rápido, Kyle. Las aletas son muy pequeñas. ¿Hay alguna manera en la que pueda nadar más rápido? Oh, tengo una idea. Pero necesitamos el jetpack de Hero. ¡Qué te sé, señor caballito! Creo que fue un poco muy rápido. ¿Cómo lo ayudaremos? Hay animales que usan colores para conseguir pareja. Quizás deberíamos decorar al señor caballito de algún otro color. Sí, va a ser como maquillarlo. Se ve hermoso, señor caballito. Espero que ella quede impresionada cuando lo vea. No lo sé, chicos. ¿No creen que es exagerado? Estará bien, Leo. Ella está justo allí. Vamos, muéstrele sus hermosos colores. ¡Oh, no! El caballito hembra no se interesó. Pero ese cangrejo parece que sí. ¿Qué estás haciendo, Leo? A los cangrejos les gusta la luz. Oye, cangrejo, por aquí. ¡Oh, sí que es rápido! ¡Gracias, Hero! Muy bien, señor caballito. Ya no hay moros en la costa. Se ve tan triste. El camino al verdadero amor nunca es fácil. O tal vez están en el camino equivocado. Hola, exploradores. Es cierto que muchos animales usan la velocidad, la fuerza o los colores para atraer pareja. Pero el caballito barrigudo no es uno de ellos. Para encontrar pareja, ellos bailan. ¿Bailan? Eso es, exploradores. Los caballitos barrigudos machos atraen a las hembras con un cortejo de bailes, donde los caballitos nadan entre ellos, frotan sus aletas y entrelazan sus colas. Entonces, eso es lo que el caballito intentaba hacer antes. Él solo quería bailar. Todo lo que necesita es un poco de música para mostrar sus bailes. ¡Fiesta de baile submarina! ¡Ya siente la música! ¡Fiesta de baile submarina! 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 ¡Fiesta de baile submarina submarina! Ya llegamos. ¡Guau! Dinos a dónde lleva este río, Jane. Mmm, no estoy segura. Amigas, miren. ¿Un lagarto rosa? Pero los lagartos no son rosas. ¿Será que está enfermo? ¿Qué tal si tiene fiebre? No saquemos ese tipo de conclusiones, Lio. Tienes razón. ¡Sonríe! Te envíe su foto, Katie. ¿Puedes investigar más sobre él? Ya lo estoy buscando. ¡Oh! No es un lagarto común. Es un camaleón pantera. Los camaleones pantera pueden cambiar el color de su piel. Pueden mezclarse con su entorno para camuflarse. Pero los camaleones cambian de color sobre todo para reflejar su estado de ánimo, comunicarse con otros camaleones y calentarse o enfriarse. ¡Oh! Entonces no está enfermo después de todo. Solo cambió su color a rosa. Sí, los camaleones pantera prefieren vivir solos y pueden volverse agresivos con otros camaleones que invaden su hogar. Los machos adquieren colores más vivos cuando compiten con otros machos. Miren, otro camaleón. ¡Ambos quieren el mismo árbol! Pero hay suficientes árboles. Y si organizamos una competición amistosa entre ellos, el que gane se queda con el árbol justamente, sin peleas. Primera ronda. El camaleón que más cambie de color en un minuto gana. Que el mejor camaleón gane. Dos, uno, ¡se acabó! Y el ganador de la primera ronda es el ro... no, el camaleón rojo. ¡Sí! Ah, está bien. Ganaremos la siguiente ronda. Pero, ¿qué sigue? Veamos. Según mis investigaciones, los camaleones tienen ojos que pueden moverse en dos direcciones al mismo tiempo. ¡Mmm! ¡Fascinante! También tienen lenguas muy pegajosas. Las lenguas pueden ser dos veces más largas que su cuerpo cuando las estiran para atrapar insectos. ¡Genial! Eso me da una idea fantástica para la otra ronda. Munda, el primer camaleón que atrapa esta araña con su larga y pegajosa lengua gana. Tres, dos, uno, ¡ahora! Vengan a buscarla. ¡Por allá! ¡Vamos! ¡Está ahí mismo! ¡Ya casi! ¡Está cerca! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Oops! ¡Oh, no! ¡Están peleando de nuevo! ¡Vamos al ornitorrinco! ¡Exploradores Junior al rescate! ¡Ornitorrinco activado! ¡No! ¡Oh, no! Dividámonos. Katie, Hero, ustedes vayan tras el camaleón rojo. Jane, Zoom y yo seguiremos al azul. ¡Entendido! ¡Jetpack activado! ¡Hagámoslo! ¡Vamos por ti! Solo un poco más cerca. ¡Hola, Exploradores Junior! ¡Explorador Rocky! ¿Y ustedes qué están haciendo? Intentamos rescatar a un camaleón pantera que cayó al río. ¡Oh, cielos! No son conocidos por ser fuertes nadadores. Sí, los camaleones pantera son grandes trepadores. Tienen grandes uñas en sus patas delanteras y traseras. Así como también una cola prensil que les ayuda a agarrarse de las ramas. Confío en que ustedes salvarán al camaleón. ¡Nos vemos! ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Adelante! El camaleón rojo tiene que estar en algún lugar de por aquí. ¿Lo ves, Hero? ¡Espérame, Hero! ¡Qué extraño! Hemos seguido el río hasta el final, pero ¿dónde está el camaleón azul? Leo, ¿crees que podría haberse ahogado? Tranquila, debe estar bien. Lo encontraremos. Sé que lo haremos. ¡Oh, buen trabajo, Hero! ¡Aquí estás! Ahora estás a salvo. Hay algo de madera flotando allá. Vamos a ver si está ahí. ¡Hola, chicos! ¡Miren a quién encontramos! ¡Bienvenido! ¿Encontraron el camaleón azul? No, pero tiene que estar por aquí cerca. ¡Sigamos buscando! Entendido, Leo. ¡Lo encontré! ¡Oh, no! ¡Falsa alarma! Está bien. Sigamos intentando. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Intentas decirnos algo? ¡Está por allá! ¡El camaleón rojo encontró a su compañero! ¡Oh, sí! ¡Ya lo veo! ¿Saben? Los camaleones se vuelven más oscuros cuando están estresados. ¡Aww! ¡Ya está! ¡Hogar dulce hogar! Ahora son amigos. No más peleas. ¡Hola, Leo! ¿Qué estás viendo? Mira, Katie. ¿Quieres ver? Gracias, Leo. ¡Hola, Explorador Junior Kyle! ¿Cómo estás? ¡Hola, Leo! Estaba acampando en Islas Navidad y sucedió algo muy extraño. Millones de cangrejos aparecieron de la nada. ¿Millones de cangrejos? ¿Qué están haciendo? No tengo idea. Por eso te estoy llamando. Parece que van hacia alguna parte, pero no sé a dónde exactamente. Mira, te enviaré una foto. ¡Wow! ¡Son muchos cangrejos! ¿Puedo enviar la foto a mi computadora para buscar más información? Me parece genial, Katie. Te contactaré una vez que encuentre más cangrejos, Kyle. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Muy bien. Veamos qué planean los cangrejos en la Isla Navidad. ¡Allí está! Parece que estos cangrejos se llaman cangrejos rojos de la Isla Navidad. ¡Cangrejos rojos de la Isla Navidad! Así es. De acuerdo a las observaciones de Kyle, deben estar migrando. Los cangrejos rojos viven principalmente en el bosque, pero cada año, cuando la temporada de lluvia comienza, millones de ellos migran a la playa para aparearse. Antes de ir a casa, la hembra coloca sus huevos en el mar donde eclosionarán. ¡Genial! Le diré a Kyle. ¡Hola, Kyle! ¡Hola, Leo! ¿Encontraste algo? Son cangrejos rojos de la Isla Navidad. Están migrando a la playa para tener a sus crías. Pero algunos de ellos van en otra dirección. ¿Y si se pierden? ¿Y si tienen que cruzar la calle para llegar a la playa? ¿Y si se lastiman? Eso sería horrible, Kyle. Vamos a ver cómo podemos ayudar a los cangrejos para que lleguen a salvo a la playa. ¡Guau! Nunca había visto tantos cangrejos en un solo lugar. ¡Hola, chicos! Me alegra que llegaran. ¡Hola, Kyle! Parece que Hero se asegura de que los cangrejos vayan en la dirección correcta. ¡Buen trabajo, Hero! ¿Qué más hacemos? Voy a bajar aquí. ¡Explorador Rocky! ¡Hola, Exploradores Junior! Hay muchas cosas que pueden hacer para asegurar que los cangrejos lleguen a la playa de forma segura y cómoda. Es importante darle a los cangrejos agua para mantener sus cuerpos húmedos mientras viajan por la Tierra. Esto previene que ellos se sequen mientras estén expuestos a la luz solar. Podemos ayudar con eso. Y ya sé cómo podemos conseguir agua para ellos. ¡Jetpack activado! ¡Bien pensado, Leo! Te ayudaré a encender el agua. ¿Lista cuando tú lo estés? ¡Listo! ¡Lo están disfrutando! ¡Aquí tienen, cangrejos! ¡Mucha agua para mantener sus cuerpos húmedos! Sabemos qué más podemos hacer para ayudarlos. Miren, los cangrejos tienen que cruzar la calle para llegar a la playa. ¿No es peligroso? No te preocupes, Kyle. Hay un paso subterráneo especialmente construido para darles a los cangrejos un camino seguro para ir a la playa. También se colocaron barricadas para redireccionar a los cangrejos hacia ese paso. ¡Pero hay un agujero en la barricada! ¡Oh, no! ¡Algunos cangrejos pasan por ahí! ¡Van directo a la calle! Yo lo arreglaré, Exploradores Junior. Gracias, Explorador Rocky. Regresemos a los cangrejos al camino seguro. ¡Con cuidado! ¡Eso es! Sujétense al Boomerang. Ok, ya pueden soltarse. ¿Son todos? ¡Oh, oh! ¡No todos! ¡Oh! ¡Tenemos que salvar ese cangrejo! Podemos usar el jetpack, pero en realidad no tenemos que volar nosotros. ¿Qué quieres decir, Katie? Coloca el jetpack en el suelo y apunta al cangrejo. Voy a configurar los controles del jetpack en mi tableta. De esta forma, el jetpack se activará sin ponernos a nosotros en peligro. ¡Bien pensado, Katie! ¡Eso servirá! ¡Y activado! ¡Genial! ¡Lo hiciste, Katie! ¡Buen trabajo, Exploradores Junior! Eso fue pensar rápido. La barrera ya está lista. Ningún cangrejo se escapará a la calle. ¡Sí! ¡Qué bueno escucharlo, Explorador Rocky! ¡Vamos, chicos! ¡Puedo escuchar las olas desde aquí! ¡Aquí estamos! ¡Los cangrejos llegaron a salvo! ¡Guau! ¡Hay muchos de ellos! De ahora en adelante excavarán agujeros y comenzarán a tener crías. Alrededor de un mes, los bebés cangrejos saldrán del mar para ir a su nuevo hogar. Será un espectáculo magnífico como este. Voy a regresar para ver a las crías de cangrejo migrar. ¡Nosotros también! ¡Misión cumplida! Me alegra que ayudáramos a los cangrejos rojos de la isla Navidad a llegar a la playa. ¿Qué es ese olor? Y no me refiero a las flores, Katie. ¡Viene de allá! ¡Definitivamente nos estamos acercando! ¡Es... ¡Hero! ¡Quieto, Hero! ¡Buen chico! ¿Cuándo fue la última vez que Hero se dio un baño? Creo que fue... No lo recuerdo. ¡Vamos, Hero! ¡Es hora del baño! ¡Hero, regresa! ¡Necesitas un baño! Hola, Explorador Junior Kai. ¿Cómo estás? Hola, Leo. Estoy actualizando mi colección de olores. He estado coleccionando diferentes olores de animales y plantas para usarlos como bombas de olores. ¡Wow! ¡Eso suena genial! Así es. Me gustaría agregar el olor de un panda rojo a mi colección. Te ayudaremos con mucho gusto. ¡Genial, amigos! Gracias, Leo. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! El baño de Hero tendrá que esperar. Kai necesita nuestra ayuda para encontrar pandas rojos para su colección de olores. ¿Pandas rojos? Estoy segura de que la computadora nos dará más información. ¡Pandas rojos! Aquí está. Aunque se llaman pandas rojos, no tienen ningún parecido con los pandas. Aunque ambos pandas comparten el nombre y comen mucho bambú, no se relacionan mucho entre sí. ¿Dice dónde podemos encontrarlos? Los pandas rojos se encuentran en los bosques del Himalaya Oriental. Pasan la mayoría del tiempo en árboles. Le diré a Kai que lo descubrimos. Hola, Leo. ¿Pudieron encontrar algo? Sí, lo hicimos. Los pandas rojos se pueden encontrar en los árboles del bosque de la Himalaya Oriental y comen bambú. Así que debemos encontrar un bosque con muchos de ellos. ¡Genial! Voy a definir la búsqueda y enviarte la locación. ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Hola, Kai! ¡Hola, chicos! Este es el lugar perfecto para comenzar nuestra búsqueda. Hay bambú en todas partes. ¿Qué es ese olor? Hero tiene tiempo sin bañarse. Bueno, es un olor muy fuerte. Nunca antes había olido algo como eso. Hablando de olores, deberíamos comenzar a buscar los pandas rojos. Claro, pandas rojos. Pero, ¿y ahora qué? ¿A dónde deberíamos ir? ¿Escuchan eso, chicos? ¿Es un panda rojo? ¡Explorador Rocky! Hola, Exploradores Junior. ¿Qué están haciendo aquí? Estamos ayudando a Kai a buscar pandas rojos para su colección de olores. Pero no sabemos dónde empezar. Al igual que los zorrillos, los pandas rojos, cuando están asustados, liberan un fuerte olor que aleja a otros. Creo que ese es el olor que Kai está buscando. Los pandas rojos también usan su olor para marcar sus territorios. Ellos dejan un olor para informar a otros que el área les pertenece. Buena idea, Hero. Podemos localizar a los pandas rojos por el olor que dejan. Usaré mi visor detector de olores para encontrar pandas rojos. El visor detector de olores detecta los químicos presentes en diferentes olores de animales. Justo ahora está buscando un panda rojo. ¡Lo tengo! Por allá, chicos. Adiós, Explorador Rocky. El olor es más fuerte aquí. ¡Es un panda rojo! ¡Genial, chicos! ¡Es hora de olfatear! ¡Está desviándose! ¡Oh, no! ¡Es tu nueva bomba de olor! ¡Un gusano! Pero yo ya tengo este. Solo quiero el olor del panda rojo. ¿Y si intentamos acercarnos? ¡Jetpack activado! ¡Oyen, espérame! ¡Aerobotas, actívense! ¡Está durmiendo! ¿Cómo podemos hacer para que suelte el olor? El Explorador Rocky mencionó que los pandas rojos liberan el olor cuando están asustados. ¡Hero! ¡No es correcto asustar al panda rojo de esa manera! ¿Pero huele en eso? ¡Funcionó! ¡Es el olor que estaba buscando! ¡Ten cuidado, Kai! Sí, el olor del panda rojo es una adición exitosa en mi colección. ¡Aléjense! ¡No hay nada para ustedes en mi mochila! ¡Oh, no! Katie está en problemas. ¿Qué es lo que quieren esos animales? No se preocupen. El olor de los pandas rojos les advertirá. Lanzaré una bomba de olor de panda rojo ahora mismo. ¿Qué sucede, Kai? ¿Dónde está la bomba de olor? No está saliendo. No lo entiendo. No le pasa nada malo a la bomba de olor. ¡Yo lo hago! ¡Aguanta, Katie! ¡Aguanta la respiración! ¡Sí! ¡Lo logramos! Misión cumplida. ¡Oh, hola, Explorador Junior Kai! ¿Qué nos cuentas hoy? ¡Hola, Leo! ¡Excelentes noticias! Acabo de descubrir una especie de animal nueva. Tiene el pico y las patas de un pato, el pelaje y cuerpo de una nutria y la cola de un castor. ¡Guau! Eso suena muy extraño. Lo llamaré el Kailosaurio. Desapareció antes de que le tomara una foto. ¡Oye, espera! ¡Ya volvió! Intentaré tomarle una foto a mi increíble descubrimiento y se las envío. ¡Hablamos luego! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! Un animal con el pico y las patas de un pato, el pelaje de una nutria y... ¿Qué fue lo que dijo? Una cola como de castor. Hmm... Ese animal suena familiar. Bueno... ¡Es un ornitorrinco! ¡Ornitorrinco! El ornitorrinco, también conocido como ornitorrinco pico de pato, parece una nutria, pero tiene pico de pato, patas palmeadas y una cola de castor. Y otro dato interesante sobre el ornitorrinco. A diferencia de otros mamíferos, el ornitorrinco es uno de los pocos que pone huevos. ¡Hola, Kyle! Creo que el kylosaurio... Digo, el ornitorrinco quiere que lo siga. ¿Qué pasa, amigo? ¿Quieres mostrarme algo? Pero mi cuatrimoto no entra al agua. Pero nuestro jeep, el ornitorrinco, puede. Creo que el ornitorrinco necesita ayuda. Mándanos tu ubicación, Kyle. Llegaremos pronto. ¡Listo! ¡Nos vemos pronto! ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! No te preocupes. Pronto estarán aquí. ¡Son ellos! ¡En el propio ornitorrinco! ¡Hola, chicos! Gracias por venir. Como siempre, Kyle. Bueno, amigo. Muestra el camino. ¡Guau! ¡Es rápido! Mejor nos apuramos. Ornitorrinco activado. ¿Cómo puede caminar tan lento y nadar tan rápido? Los ornitorrincos son capaces de nadar con gracia bajo el agua, pateando con sus palmeadas patas delanteras y dirigen con sus patas traseras y cola. ¡Oh, oh! ¡Sujétense! ¡Hay rocas allá adelante! ¡Wow! 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 Estuvo cerca. ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Kyle! ¡Oh, no! ¡Kyle cayó al agua! Katie, toma el volante. Lo tengo, Neo. ¡Kyle! Voy a lanzarte una cuerda. Sujétate fuerte para poderte jalar. ¡Entendido! Hero, toma la cuerda y arrójala hacia... mi... mi... ¡Kyle, rápido! Toma la cuerda y ata la albúmera. Luego, lánzamelo. ¡Allá va! ¡Oh, no! ¡Lo tengo! Solo un poco más. Toma mi mano, Kyle. Gracias, jefe. Y gracias a ti, Hero. ¿Están todos bien? Claro que sí. Un poco de agua no daña a nadie. Oigan, ¿dónde está el ornitorrinco? ¡Mira! ¡Está por allá! Solo se sumergió por un momento. ¡Sigamos a ese ornitorrinco! ¡Ah, la orden, capitán! Oigan, se detuvo. ¿Qué le hace a ese tronco de árbol? Pareciera como si estuviera tratando de sacar algo de él. ¿Qué hay detrás del tronco, amiguito? Apuesto que el ornitorrinco está tratando de sacar a su cría de su madriguera. ¡Explorador Rocky! Los ornitorrincos viven en madrigueras a lo largo de los lagos, ríos y arroyos. Prefieren construir sus madrigueras bajo las raíces o bajo las rocas y densa vegetación, haciéndola difícil de encontrar. El tronco del árbol seguro bloqueó la entrada a la madriguera. Por eso necesita nuestra ayuda. Sujetemos el tronco al vehículo y saquémoslo de ahí. Explorador Rocky, ¿crees que puedes ayudarnos con la grúa? Por supuesto, exploradores. Yo también ayudaré. ¡Tengan cuidado! Sí, que había una madriguera ahí. ¡Lo logramos! Espero que todo esté bien ahí dentro. ¡Bien pensado, Hero! Ahora veamos a dónde se fue. ¡Son bebés ornitorrincos! ¡Lo hicimos! ¡Reunimos a la familia de ornitorrincos! Los ornitorrincos deben ser una de las especies más extrañas. Desearía haberla descubierto antes. No te preocupes, Kai. Estoy seguro que descubrirás un animal igual de genial. Chicos, ¿vieron eso? ¿Es una lombriz? ¿Es un insecto? Creo que debe ser una nueva especie. ¡La llamaré... ¡Kailoruga! Muy bien, Leo. Ahora necesito que... ¡Corten! ¡Lio! Lo siento, Katie. Alguien me está llamando. Ah, hola, Kai. ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Se han visto algunas apariciones del misterioso Tanuki en el bosque japonés? ¿Tanuki? Tanuki es el nombre japonés del perro mapache. Alguien dijo que los Tanuki cambian de forma. ¡Vean! Les enviaré una foto. Eso es un mito, Kai. Una historia que no es verdad. Es científicamente imposible que un animal se transforme solo con magia. Es por eso que sería increíble si mi invención capturara lo imposible. Voy a grabar exactamente el momento en el que el Tanuki cambie de forma con mi cámara. ¿Qué les parece si buscamos primero más información del Tanuki? Muy bien, Leo. Enviaré la foto a mi computadora. ¡Genial! Ahí está. Es un Tanuki. El Tanuki, también conocido como perro mapache, no es en realidad un mapache. Pueden parecerse, pero los Tanukis están más relacionados a los zorros, lobos y perros. Los Tanuki pueden trepar árboles y también pueden nadar. Pero no dicen que cambian de forma. Pero tampoco dice que no pueden hacerlo. Si alguien va a demostrar lo imposible, ese soy yo. Debo encontrar al Tanuki y grabar cuando cambie de forma. ¿Quieren venir a ayudarme, chicos? ¡Claro, Kai! Mito o no, queremos ayudarte a descubrir más del Tanuki por nosotros mismos. ¡Genial, amigos! Les enviaré la ubicación donde vi al Tanuki. Nos vemos allá. Cambio y fuera. ¡Cambio y fuera! ¡Cuidado! ¡Ajá! ¡Revélate, Tanuki! Somos nosotros, Kai. Y ese es Hero. ¡Ups! Lo siento, Hero. ¿Es esta tu cámara, Kai? Sí que lo es. Conozcan la Kaimera 1000. Un dron estable con una super cámara de video HD 10K. No hay escondites posibles para el Tanuki con la Kaimera 1000. Esta es mi nueva videocámara. No tiene un nombre bonito. Ni tantas funciones como la tuya. Pero sí que le gana a mi videocámara. Es genial, amigos. Me vendría bien un poco de ayuda. ¡Genial! Kai puede esperar en los árboles en caso de que el Tanuki decida subir. Pongámonos en posición, exploradores. ¿Tuvieron suerte? No. Tampoco yo. ¡Hero encontró algo! ¡Cámaras encendidas! ¡Vamos! Se metió en ese tronco. ¡Rápido! Antes de que escape. ¡Explorador Rocky! ¡No puede ser! El Tanuki se convirtió en el Explorador Rocky. Lo siento, exploradores Junior. No soy un Tanuki. Soy solo el Explorador Rocky. Pero ¿cómo sabemos que no eres el Tanuki que cambió de forma al Explorador Rocky? ¿Un Tanuki sabría cómo hablar? Bueno, ah... ¡Mira, Kai! Creo que el Tanuki salió por ese agujero de allí. ¡Oh, no! ¿Cómo lo vamos a encontrar? Los Tanukis pueden ser complicados de encontrar. Es muy fácil confundir al Tanuki con un mapache. Pero no te puedes equivocar si identificas las huellas y sus colas. Mientras el mapache deja huellas que son similares a las de los humanos, Los Tanukis son parecidos a los zorros y perros. Además, los mapaches tienen colas con rayas, pero los Tanuki no. Gracias por el dato, Explorador Rocky. ¿Ah? ¿A dónde fue? Miren, allí está. Entonces, es un Tanuki, ¿no? ¿No un mapache? La cola no tiene rayas. Es definitivamente un Tanuki. Sí, vamos por ti. Podrás correr, pero no esconderte de mi Kaimara Mil. ¡No! ¡Mi Kaimara Mil! La cámara está dañada. No puedo grabar al Tanuki ahora. ¿Cómo fui tan descuidado? Está bien, Kai. Aún tenemos mi cámara. Pero no puede volar. A menos que... ¡Guau, Katie! Tu cámara es tan asombrosa como la mía. Gracias, Kai. Ahora sí te tenemos, Tanuki. Cambia de formas. Seguro solo se está calentando. En cualquier momento... Han pasado horas, Kai. No creo que vaya a cambiar de forma. Los Tanuki no cambian de forma. Ah, supongo que tienen razón. No pudimos probar lo imposible. Bueno, lo intentamos. Vamos, deberíamos ir a casa ahora. Ya es muy tarde. ¡Gracias! ¿Lleviste a Sumi y a Jane? No. ¡Duna de arena adelante, Leo! ¡Muy bien! ¡Frena rápido, Katie! ¡Nos encontraron! Hola, Jane. Hola, Sumi. Hola, Leo. Mira este lugar. ¡Es gigantesco! Pero veo que trajiste una tabla de arena. Nadie dijo que no podíamos divertirnos, ¿cierto? Podemos turnarnos. Bien, sostente fuerte. Párate derecha y no lo sueltes. Algo se está acercando. ¿Ah? ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Tormenta de arena! ¡Espera! ¿Dónde está Hero? ¡Ah! ¡Hero! ¡Lo buscaré! ¡Ustedes entren! ¡Vamos! ¡Hero! ¡Hero! ¿Dónde estás? ¡Hero! ¡Iré por ti! ¡No te muevas! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Ve al este! ¡Hay una cueva donde podemos refugiarnos! ¡Bien! ¿Están todas bien? ¡Sí! ¡Sí, lo estamos! ¡Me alegro de que hayamos salido a tiempo! ¿Estás bien, Hero? ¡Nos asustaste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no es Hero! ¡Ay, no! ¡Agarré al animal equivocado! ¡Lo siento mucho! Pero... ¿Tú quién eres? ¿Y por qué tienes las orejas tan grandes? ¡Lo tengo! ¡Ya te mandé una foto de él! ¿Puedes investigar? ¡Seguro, Leo! ¡Ese es un zorro Fennec! El zorro Fennec es el zorro más pequeño del mundo. Y vive en el desierto. Sus grandes orejas lo ayudan a liberar calor. Así puede mantenerse fresco en el desierto. ¡Eso no es todo! Los zorros Fennec no necesitan mucha agua. Y tienen los pies cubiertos de piel para protegerlos de la arena caliente. Están perfectamente adaptados a la vida en el desierto. Pero Hero no. Y está ahí solo. Tormenta o no, tenemos que volver y buscarlo. ¡Vayamos! ¿Qué estás esperando, Jane? ¡Vamos! Ya es muy tarde. ¿Ah? ¡Oh, oh! Tal vez haya otra salida. Pero apenas puedo ver hacia adelante. Está muy oscuro. ¡Usa una linterna! ¡Buena idea! ¿Quién anda ahí? ¿Explorador Rocky? ¿Sabes cómo salir de aquí, Explorador Rocky? Tenemos que encontrar a Hero. ¿Hero? ¿Dónde está? Quería agarrar a Hero y escapar de la tormenta de arena, pero en su lugar agarré a un zorro Fennec. Bueno, todos podemos aprender de su nuevo amigo el zorro Fennec y cavar nuestra salida. Los zorros Fennec utilizan sus patas como palas para cavar madrigueras en la arena. De hecho, sus madrigueras pueden ser muy profundas. Así que si todos empezamos a cavar como el zorro Fennec, deberíamos salir de esta cueva muy pronto. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Empecemos a cavar! ¡Muy bien! Se siente muy bien estar fuera de esa cueva. La tormenta ya terminó. Ahora busquemos a Hero. Confío en que están en buenas manos, Exploradores Junior. Si alguien puede ayudarlos a encontrar a Hero, es el zorro Fennec. Además de sus habilidades para cavar, tiene un gran oído y un agudo sentido del olfato. Nos vemos pronto, Exploradores Junior. ¡Adiós, Explorador Rocky! La tormenta ha movido bastante la arena, pero estoy segura de que este es el lugar. ¡Hero! ¡Hero! El zorro Fennec encontró algo. ¿Qué será? ¡Es el jetpack de Hero! ¡Miren! ¡Una madriguera! ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Necesitamos tu ayuda! Tranquilo. No lo perderemos. Bien hecho, Katie. ¿A dónde va? ¡Zorros Fennec bebés! Así que no estaba buscando a Hero después de todo. ¡Espera! ¡Hero! 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 ¡Miren por haberte dejado! No habríamos encontrado a Hero sin la ayuda del zorro Fennec. Gracias. Y me disculpo sinceramente por agarrarte por error. Parece que Hero hizo nuevos amigos mientras no estábamos. ¡Adiós, zorros Fennec! ¡Hero! ¡Hero! ¿Está esto encendido? ¡Hero! ¡Ahí estás! ¡Leo! ¡El megáfono puede oírse desde el otro lado del jardín! ¿En serio? Lo siento, Katie. ¿Qué estás? ¡Te perdono! ¡Ah! ¡Hola, Explorador Junior Kai! ¿Qué pasó? ¡Leo! ¡En serio necesito tu ayuda! ¡Sin querer perdí a Manchas! ¡Cálmate, Kai! ¿Quién es Manchas? ¡Ah! ¡Manchas es la coneja de mi hermana! ¡La traje a Isla Conejo para jugar! ¿Isla Conejos? Sí, está llena de conejos. ¡Llena de conejos! ¡Eso suena divertido! Era divertido. Hasta que perdí a Manchas. No puedo encontrarla por ningún lado. No te preocupes, Kai. Los Exploradores Junior están aquí para ayudarte. ¡Iremos ya mismo! Gracias, chicos. Los veo en la Isla Conejo. Cambio y fuera. ¡Mira todos los conejos! ¡Estoy en el paraíso! ¡Son tan lindos! ¿Puedo llevarte a casa? Hola, chicos. Muchas gracias por venir. No hay problema, Kai. Mi hermana se enfadará mucho si no logro encontrar a Manchas. ¿Tienes una foto de ella? Sí, tengo una. Aquí está. Miren. Ya veo. Manchas es una coneja blanca con manchas negras alrededor de sus ojos. Pero Manchas es especial. Tiene una mancha de pelaje en forma de corazón cerca de su cola. Hay muchos conejos blancos con manchas negras aquí. Será difícil encontrar la forma de corazón. Esperaba que Hero pudiera seguirla con su olfato. ¡Hero! ¿No deberías estar aquí? Ay, no le puedo decir no a eso. No lo sé, Lio. No se permiten los perros. Por favor. Necesitamos su ayuda. Ah, bien. Pero tienes que portarte muy, muy bien, Hero. Y tienes que usar disfraz. ¿Qué tal estas orejas de conejo? ¡Genial! Ven, Hero. ¿Puedes oler a Manchas y buscarla? Espéranos, Hero. Ah, creo que Hero está un poco distraído. No, Hero. ¡Quieto! Con razón los perros no están permitidos en la isla. ¿Cómo buscaremos a Manchas ahora? Podemos usar mi visión rayos X para ver qué pasa bajo la tierra. ¡Buena idea! ¿Qué es lo que ves, Kai? Veo muchos conejos. Busquemos algo de comida para que salgan los conejos. Oh, podemos usar una bomba de olor a zanahoria. Olerá a zanahoria por toda la isla. Le encantará a los conejos. Se aproxima una bomba de olor a zanahoria. ¡Funciona! ¡Pero empezamos de cero otra vez! ¡Con todos estos conejos acá, será imposible encontrar a Manchas! ¡Mmm! ¿Manchas responde a algo en especial? Bueno... ¡Oh! ¡Oh! Mancha se duerme cuando mi hermana le canta una canción de cuna. Entonces, si alguien canta una canción de cuna y un conejo se duerme, sabremos que es Manchas. ¿Pero cómo les cantaremos a todos los conejos de la isla? ¡Con esto, por supuesto! ¡Gran idea, Leo! Deberíamos ser capaces de ver un conejo dormido desde aquí. ¿Listo, Kai? Manchas, manchas, ve a dormir. No más altos para ti. Ah, algo está mal. Ninguno de los conejos está durmiendo. ¡Lo intentaré! Manchas, manchas, ve a dormir. No más altos para ti. No, no hay ninguno durmiendo. ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Y si tiene que ser la voz de una chica? ¿La mía? Está bien. Lo haré por Manchas. Manchas, manchas, ve a dormir. No más altos para ti. Los conejos se están escondiendo. ¿Tan mal canté que escaparon? Miren, hay un conejo dormido. Un conejo blanco con manchas negras alrededor de sus ojos y una mancha en forma de corazón cerca de su cola. ¡Es Manchas! ¡Es ella! ¡En serio, es ella! ¡Encontramos a Manchas! ¡Sí! ¡Y es todo gracias a ti, Katie! ¡Eso fue un gran trabajo de exploradora! ¡Gracias, Leo! Y justo a tiempo, mi hermana llama para saber cómo están Manchas. ¿Podemos mantener la misión de hoy como un secreto? ¡Terminé mi retrato de Hero! ¡Guau! ¡Quedó genial! ¿Cómo luce el tuyo, Leo? ¡Ehm! ¡Es un poco abstracto! ¡Habla el explorador Leo! ¡Hola, exploradora Junior Jane! ¿Cómo va la migración de cebras? ¿Has encontrado pasto fresco? ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! Las cebras aún están en camino, pero una de ellas perdió a su bebé en el rebaño. ¡Oh, no! Por suerte, le tomé una foto. ¿Pueden venir para ayudarme a encontrar al potrillo? ¡Claro, Jane! La foto será muy útil. ¡Espéranos! ¡Iremos de inmediato! ¡Genial! Les enviaré mi ubicación. Cambio y fuera. ¡Cambio y fuera! ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos a buscar más sobre cebras! ¡Y alejarnos de esta molesta mosca! ¡Aquí está! ¡Es una cebra! La cebra de la llanura es la especie más común de las cebras. Son parte de la familia de los caballos y se reconocen por sus rayas blancas y negras. Cada año, millones de cebras migran caminando grandes distancias buscando comida, pasto fresco y agua. ¡Oh, no! ¡Hay muchísimas! ¡Y todas se ven iguales! De hecho, cada cebra tiene un patrón diferente de rayas. Ninguna es igual a la otra. Como las huellas tactilares, cada patrón es único. Así que solo debemos comparar las rayas. Y como tenemos una foto del potrillo, será fácil. Mmm. ¿Rayas y patrones? Creo que llevaré las pinturas. Por si acaso. ¡Buena idea, Katie! ¡Mira todas esas cebras! ¡Hola, Jane! ¡Hola, Zumi! ¡Hola, Leo! ¡Hola, Katie! No te preocupes, cebra mamá. Encontraremos a tu potrillo. Veamos. ¡Oh, wow! Son muchas rayas. ¡Wow! ¡Muchas! ¡Leo! ¿Estás bien? Ah, gracias, Katie. Las rayas son un poco confusas. Mmm. Veamos qué más podemos aprender. ¡Ay, no! ¡Otra vez no! Yo que pensaba que la mosca en nuestro jardín era incómoda, esta es mucho peor. ¡Muerde! ¡Lo tengo! Aquí dice que los científicos escanean las rayas como si fueran códigos de barras para diferenciarlas. Ajá. Bueno, podemos hacer lo mismo. Haré un escáner de rayas de cebra. ¡Lo tengo! Ahora solo tengo que... ¡Listo! Aquí está el escáner. ¡Genial! Solo tienes que apuntarlo a la cebra. Y te indica si las rayas concuerdan con la foto. Apunta a la cebra. ¡Oh! Estas molestas moscas se atraviesan en todo. ¿Por qué las moscas no molestan a las cebras? Quizás sea porque ellas tienen rayas y tú no. ¡Explorador Rocky! ¿A qué te refieres, Explorador Rocky? Las rayas de las cebras no solo se ven geniales. Estamos aprendiendo que pueden ser muy útiles. Los científicos creen que una de sus funciones es confundir a los insectos como las moscas, haciéndoles difícil pararse sobre ellas. Y si no se paran, no las muerden. Genial, ¿no lo creen? Y ahora me voy zumbando. ¡Adiós, Explorador Rocky! ¡Adiós, Explorador Rocky! ¿Cómo nos haremos unas rayas, Katie? Oh, ya verán. ¡Quedaron geniales! ¡Qué bueno que trajiste las pinturas! Con suerte, esas moscas dejarán de molestarnos. Bueno, volvamos a la búsqueda del potrillo. Tendremos que escanear a cada una. Katie, Hero y yo usaremos los jetpacks para tener mejores vistas. Jane, ¿tú trajiste tu propio transporte? La mamá cebra insistió. ¡Mandando, Exploradoras! ¡Jetpack activado! ¿Y si escaneamos a todas las cebras de una vez? Tendré que usar tu cámara, Hero. ¡Está escaneando! Veamos si podemos encontrarla esta vez. ¡Oh, veamos! ¡Con cuerda! ¡Encontramos al potrillo! ¡Oh, no! ¡Estampida! ¡Oh, no! ¡Gate, tenemos un problema! ¡Ya lo sé! ¿Llegas al potrillo? Te mando ubicación. Nos encargaremos del rebaño. Entendido. ¡Alto! ¡Tranquilas! ¡No hay nada que temer! ¡Resiste, pequeño! ¡No podremos aguantar mucho más! ¡Necesitamos hacer que se calmen! ¿Algo que las detenga? ¡Ah! ¡Genial, Sumi! ¡Lo logramos! Ven, les dije que sería sencillo. Bueno, casi. ¡Suscríbete y dale a Me Gusta!